Estos ochenta grados me hiciste girar Y darle a mi vida una nueva verdad No es nada que temer, no existe pasión atrás Y ahora que me buscas, se las me pongo a amar Y es que solo en ti Señor, y es que solo en ti Señor Encuentro tanto amor, mucho que seguir, mucho que seguir Corazón, ojos, porque no puedo olvidar tu gracia Corazón como una, del barro y la basura Tu fuiste a sacar, y es que solo en ti Señor, y es que solo en ti Señor Encuentro tanto amor, encuentro, con mucho que seguir Y ahora somos dos, porque no puedo olvidar tu gracia Corazón como una, del barro y la basura Me fuiste a sacar Del barro y la basura, me fuiste a sacar Corazón como una, del barro y la basura EL